Las impurezas se llaman noro. Los herreros estiman las condiciones del material que queda en el horno con base en el noro y hacen los ajustes necesarios. Y ahora la etapa final. Se quiebra el horno. En el horno se ve el quera o materia prima fundida para artículos de ferretería. El quera se enfría y se quiebra en trozos adecuados listos para la creación de diversos artículos de ferretería. El material más brillante y argente o de alta calidad llamado tamahagane se utiliza en la fabricación de espadas. Ahora se calienta y martillea constantemente el tamahagane para aumentar la resistencia del hierro que se utilizará en la espada. A más golpes, mayor resistencia. Es un proceso que, según se dice, determina la calidad final de la espada japonesa. Se hace una ranura para doblar el hierro y eso contribuye también a darle mayor resistencia. Este proceso de forja del hierro se repite muchas veces. Se llama orikaeshi tanden. Para evitar escape de carbono, el hierro se cubre con una mezcla de cenizas de paja y arcilla refractaria y luego se calienta. La repetición del proceso de cubrir y soldar hace que el hierro forme duras capas externas más delgadas que el papel, envolviendo suaves capas internas. He ahí el secreto del magnífico filo de la hoja japonesa. Terminada la forja, se golpea y extiende el hierro para crear la hoja de la espada. De ahora en adelante es trabajo del espadero. El proceso de calentar, martillar y alargar se llama hitzukuri. Una vez conseguido el largo adecuado, se retoca el dorso de la hoja con un mazo pequeño. Ahora el espadero crea la forma final de la espada con base en la imagen mental que tiene de largo y curva deseados. Una vez completada la forma, hay que perfeccionar la curvatura de la hoja. Nuevamente se calienta a altas temperaturas y se rectifica levemente con un mazo. Se requiere gran destreza para hacer los repetidos ajustes. Completada la forma a satisfacción del espadero, se lima la punta de la hoja. El proceso se llama arashiage. Básicamente, la hoja está terminada. He aquí una característica muy distintiva de la espada japonesa. El hermoso diseño de revenido a lo largo de la hoja de un solo filo, llamado jamón. Primero se suaviza la superficie raspándola con una herramienta de filo muy duro. Se precisa estar muy atento al equilibrio de la hoja como un todo. Con una piedra de amolar, se afila la superficie ya cepillada. Para crear el diseño, se utiliza una pasta de carbono y polvo de piedra de amolar. El proceso se llama tzuchi oki. El resultado es un mejor revenido del iakiire, el proceso que sigue. La segunda pasta de tierra roja deriva en un caldeo selectivo. Esta combinación produce el hermoso diseño jamón. El proceso yakiire es el más importante para definir la calidad de la espada. La temperatura del horno es crucial. Debe mantenerse entre 750 y 800 grados centígrados. Considerando que el espadero solo puede verificar la temperatura observando el color de la hoja calentada, y iakiire siempre se hace en total oscuridad. Tan pronto termina el caldeo, se sumerge la hoja en agua fría. El enfriamiento rápido aumenta la resistencia del hierro. De hecho, da vida a la hoja. La pasta de la hoja afecta sutilmente el caldeo final, creando un diseño único. Al limar la superficie de la hoja, aparece el diseño. La curvatura también es perfecta. Finalmente, en una piedra se pule cuidadosamente la hoja, moviéndola de la cara a la punta. El espadero usa hasta cuatro tipos de piedras de afilar. El esmerado trabajo manual del espadero continúa por unos tres meses hasta que la espada está terminada. Quedan aún retoques finales por hacer. El espadero hace ahora una acanaladura en el dorso de la hoja, no solo para decoración, sino también para darle un mayor equilibrio. Se utiliza una herramienta especial para hacer la acanaladura. Se emplean diferentes herramientas para hacer la acanaladura inicial y los delicados detalles. A continuación, el espadero bosqueja su firma en tinta roja en la ravera de la hoja, normalmente oculta por la empuñadura. Luego, la cincela. Así termina la fabricación de la hoja. Pasa ahora a manos de Togi-shi, o pulidor de espada, que esmerila cada parte de la hoja con piedras de repasar filos que van desde ásperas hasta muy finas. El proceso saca a relucir las características únicas de la hoja. Una fúlgida nueva espada japonesa ha cobrado vida. Hoy día, la espada japonesa no es solo una obra de arte admirada en el museo. También se usa en prácticas de entrenamiento mental. El imitar los movimientos del espadachín tradicional puede entrenar tanto el cuerpo como la mente y servir de relajación. La espada japonesa sigue existiendo como una delicada obra de artesanía asociada a entrenamientos de artes marciales que simbolizan el espíritu del japonés.